La UEFA comunicó este jueves que ha recordado a las selecciones que participan en la Eurocopa que los patrocinadores son fundamentales para la realización del torneo, tras la actitud de varios jugadores que retiraron botellas de refresco y cerveza durante conferencias de prensa. La UEFA ha recordado a los equipos participantes que los patrocinadores son fundamentales para la realización del torneo y para garantizar el desarrollo del fútbol en toda Europa, incluso para los jóvenes y las mujeres, señaló el organismo. El mensaje de la UEFA se produce días después de que el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, apartara dos botellas de Coca-Cola de la mesa de la rueda de prensa previa al Portugal-Hungría de Budapest y la sustituyó con una botella de agua. Un gesto similar lo protagonizó horas después el francés Paul Pogba tras el encuentro Francia-Alemania en Múnich, donde retiró una botella de cerveza de otro de los patrocinadores de la Eurocopa y la colocó debajo de la mesa antes de comparecer ante los medios de comunicación. El último futbolista en protagonizar una acción parecida fue el italiano Manuel Locatelli, después de sus goles frente a Suiza en Roma. El italiano hizo una broma al colocar una botella de agua entre dos mesas de refresco colocadas en la mesa de la sala de prensa. El defensa ruso Mario Fernández, sacado en camilla en la primera parte del partido Rusia-Finlandia, 1-0, de la Eurocopa 2020, se hizo daño en la columna vertebral y fue llevado al hospital para que le examinaran, anunció su selección. Mario Fernández tiene una sospecha de lesión en lo alto de la columna vertebral. Fue llevado a un hospital de San Petersburgo para que le examinaran, dijo Rusia. El defensa ruso de origen brasileño cayó mal tras un duelo aéreo en el minuto 26. Salió en camilla con un collarín y fue reemplazado por Vyacheslav Karabaev. La lesión de Fernández es otro golpe duro para Rusia, que ya se quedó sin Yuri Sirkov, lesionado el sábado en la derrota contra Bélgica, 3-0, y baja hasta el final del torneo. Otro defensa, Fyeder Kudriásov, tampoco ha regresado luego de lesionarse en un partido de preparación. Rusia venció este miércoles a Finlandia por 1-0 y mantuvo sus opciones de pasar a octavos de final. El lunes se medirá a Dinamarca en Copenhague.